Un programa de Precios Cuidados, el mismo que existió hasta hace unos años, que se intentó reeditar y entendemos que esto nos está cumpliendo a partir de las nuevas medidas del Gobierno Nacional, nos está haciendo efectivo. La idea es, digamos, trasladar esta responsabilidad a la Secretaría de Comercio de nuestra provincia para hacerlo al menos en el territorio provincial. El objeto justamente es poner un piso, un techo, digamos, a determinados productos de primera necesidad, se hace alimentos, algún tipo de bebida, los artículos de higiene y lo que se considera, ustedes saben que después se han ido sumando a otras cuestiones a presos cuidados, distintas canastas, las canastas alimentarias navideñas e incluso de útiles escolares. La idea es, digamos, que a partir de esto se conforme una mesa de trabajo donde esté la Secretaría de Comercio, donde estén los supermercados o los productos, digamos, quienes se ocupan de distribuir los alimentos y fijar el precio y los organismos de defensa del consumidor. ¿Ustedes creen que estos precios cuidados no se están cumpliendo? No, no, en este momento no, en realidad los precios figuran, pero lo que nos dicen es que en los supermercados, cuando van a donde está el precio cuidado, no están los alimentos y dicen, bueno, sí, tuvimos hasta hace un rato, se compraba todo rápidamente. Justamente, digamos, la idea es que en la reglamentación se garantizan ambas cosas, ¿no? El precio del producto y el abastecimiento en góndola, ¿no? Y bueno, entendemos que es una herramienta, tanto para el gobierno provincial como para la ciudadanía, de importancia, justamente en este proceso inflacionario que estamos atravesando, hay que garantizar que la gente pueda comer.